3, 2, 1 Vamos a ir al máximo Concéntrate en tu carrera No pienses en nada Otra vez, otra vez Concéntrate, concéntrate en tu carrera Vamos Esta es, esta es Vale, ok Vale No es suficiente tener un punto Todos son necesarios Para ganar campeonatos Por donde va el trabajo Tenemos una pala Una pelota Y una coja Con cada pie Sin que se caigan Juan, si estás muy cerca te puedes alejar Cada uno Vamos a ir con el dedo El otro pie no puede ser apoyado El otro pie no puede ser ¿Se termine? No se puede No se puede Chica la cabeza lo que dice La fatiga lleva ¡Gracias! Si nos regale unos 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 los 3s ¡Vale! 2 3s, rápidas, rápidas ¡Derecha! ¡Delante! Sus manos y las bolas están a la misma, entonces yo le haré una y él tiene que tocarla, si puede ser cogerla igual. ¿Están relajados cuando está el sofá en casa? Máxima tensión, máxima concentración y el sistema nervioso está a punto. Estamos encantados de poder colaborar con ellos. Estos tres chicos se lo merecen, evidentemente. Han sufrido un proceso a través del cual se han visto beneficiados y pueden estar aquí y nosotros, como te digo, estamos encantados de poder echar una mano. Es el motivo fundamental de la colaboración, aparte de por ser un tema casi benéfico, es por estar un poco sondeando el mercado venezolano. Efectivamente hay muy buen talento en Venezuela y estaremos deseosos de verlo por aquí en GP2 en unos añitos. La verdad es que nos convenció completamente en el test y tenemos toda la fe puesta en él para que este año sea el campeón de la categoría. Es un piloto joven, como dices, pero muy experto en GP2 y eso es un punto muy a favor que tiene. Eso es lo que nos ha hecho decirnos por él. En los cuatro años que llevamos en el equipo tenemos dos primeros puestos, tenemos dos segundos puestos también en el campeonato del mundo de equipos. Es verdad que por pilotos todavía no lo hemos conseguido y es algo que esa espinita esperemos que no la saque Johnny de este año. Es un piloto con muchísimo talento al que le hace falta trabajo, como a todos los pilotos con talento normalmente le hace falta mucho trabajo. Y en nuestro equipo y con la ayuda que le estamos brindando desde ya, por eso insistíamos mucho al principio que teníamos que hacer el fichaje muy rápido para empezar a trabajar con él muy temprano, meterlo en forma. Él está en forma física estupenda, pero nos gusta una forma de trabajar muy concreta y en cuanto que se adapte a nuestro trabajo yo creo que el éxito va a venir y muy pronto. Ya por terminar, si quieres hacemos la primera para que digas tú lo del Ministerio y lo de la Fundación, que lo he dicho yo, ya sé, seguro que... ¿Colaborando en este proyecto? Pues sí, la verdad es que estamos colaborando fundamentalmente con el Ministerio de Deportes y con la propia Fundación de Johnny. Para nosotros es un orgullo y estaremos encantados de hacer todo esto. Ahora lo vamos a ver. Gracias a todos, a la Fundación Johnny Checotto por dejarme estar acá por esta gran oportunidad, junto con otros dos grandes pilotos. De verdad que, bueno, estamos esperando aquí para hacer un gran papel en este proyecto, para seguir progresando en nuestra carrera. Y, bueno, de verdad que, gracias. Es una gran oportunidad estar al lado de un gran piloto como lo es Johnny Checotto y es un gran honor estar a su lado. Bueno, hemos tenido grandes experiencias. Esta mañana tuvimos algo de entrenamiento físico y, de verdad que hasta ahora lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho acerca de este deporte. Siempre yendo hacia adelante, avanzando de categoría y, bueno, esperando para poder montar en esa fórmula. Sería un gran orgullo estar en un equipo como este en unos años. Si se da la oportunidad, tal vez podamos hacerlo y, bueno, esperando que se pueda. Sí, bueno, esta mañana durante el entrenamiento físico entrenamos nosotros cuatro juntos y, de verdad que nos dio algunos tips muy buenos para, con respecto a las carreras y a los entrenamientos. Primero que todo, le quiero dar muchas gracias a Johnny Checotto, a la Fundación, al MinDeporte, por esta oportunidad que es muy bien porque te sientes esta semana como los entrenamientos físicos y de un profesional, de un piloto GP2 de Fórmula 1, etc. Y, bueno, aprovechar esta semana al máximo para ver si los años siguientes nos venimos para acá y hacemos algo aquí parecido. En la parte de los entrenamientos físicos, me gustó mucho porque trabajas todo el cuerpo, todo, y aparte te diviertes mucho, que es importante también. Llama demasiado la atención tantos mecánicos ahí con el carro, todo muy profesional y la verdad es que me gusta mucho y seguir aprovechando todo este premio. Hoy en los entrenamientos físicos nos dio varios tips de concentración que es muy importante, agilidad y todo eso. Sí, claro, eso es lo que más estamos esperando pero también es muy importante los entrenamientos físicos, la teoría, probar el simulador y todo eso. Porque no es llegar solamente al carro, montarte y andar, tienes que, es mejor aprender otras cosas de Johnny que te puedo enseñar ya que él es profesional en esto y ya veremos el viernes a ver qué tal nos va ahí en el Fórmula. Claro, eso es el sueño de todo piloto, me imagino. Y bueno, para un futuro vamos a tratar de hacer todo lo posible a ver si podemos lograr hacer algo de esto profesional. Claro, sí, es muy importante, claro, aprender, pero también disfrutar. Si no lo disfruta, no vale la pena, ¿verdad? Primero que todo agradecerle a Johnny y a todo su gran equipo de trabajo por brindarme esta oportunidad, a mi deporte, a Venezuela. Y bueno, muy contento, quiero aprovechar al máximo, aprender y disfrutar lo más que pueda. Quiero aprender y disfrutar lo más que pueda y bueno, muy contento de que Johnny nos pueda transmitir y compartir todos sus años de experiencia en este deporte. Mucha experiencia, lindos recuerdos, que ya nos los estamos ganando, ya con mediodía que llevamos con Johnny, entrenamos duro hoy en el gimnasio y bueno, muy contento, hasta ahora disfrutándolo. La verdad que sorprendido, no creí que el entrenamiento iba a ser tan duro, una fábrica bien grande, un gran equipo, ya quedaron campeón el año pasado aquí, así que se demuestra el profesionalismo que tienen. Bueno, sí, aprender todo lo que pueda antes de montarme en el fórmula para aprovecharlo al máximo e intentar sacar el 100%. Dándonos tips, enseñándonos paso por paso lo que él vivió y lo que quiere que aprendamos, lo principal y lo básico para mejorar como pilotos. Ya si Dios quiere y si Johnny recibe el apoyo, el año que viene debería estar en Fórmula 1 y bueno, espero en unos 4 o 5 años estar acompañándolo en la parrilla. Sí, hay un gran talento en Venezuela, lo que necesitamos es un poco más de apoyo, ya que no es un deporte, no tenemos una gran cultura en el deporte motor, pero bueno, va creciendo, va creciendo y se nos está dando una gran oportunidad en este momento. Es aprender y disfrutar todo lo que más pueda y bueno, gracias por esta gran oportunidad. Sí, estamos muy contentos de ser partícipe de esto porque es un proyecto que parece tener mucho futuro y Johnny es alguien extremadamente positivo, es alguien que sabe llevar a la gente, que sabe hacer que todo funcione. Entonces, estamos súper contentos de estar ahí. Porque al final, Virage se trata de esto, era de traer pilotos arriba y de ayudarles a pabellar el camino. Pues gracias a esto, esperamos que aquí tenemos tres futuros talentos, en los cuales podemos acompañar lo más lejos posible y ayudar un poco a evitar las trampas que Johnny, por ejemplo, ha encontrado también en su vida. Muy bien, muy bien, esta mañana les hemos hecho sufrir ya el entrenamiento, responden muy positivamente, hay madera, hay madera, hay voluntad, hay talento, está todo ahí, ahora a construir. Esperamos que este año es un año positivo. Se ve que está al final, a Johnny le está llegando todo al buen sitio, al buen momento, está todo listo para tener éxito. Estamos trabajando en ello, ahora tenemos un año muy duro adelante. Pues sí, eso es un poco de presión suplementaria, pero nos viene bien a todos. Nos sentimos, lo que es muy bueno con Johnny, nos sentimos que estamos ya un grupo peleando para llegar a esto, muy unido. Como te he dicho, está todo ahí, están todos los detallitos listos para que eso funcione. Ahora a ver si la suerte también nos acompaña, pero estamos todos muy positivos. Esperamos, esperamos. Pinta bien y espero que funcione. Sería un logro fantástico. Johnny desde luego se lo merece porque ha tenido una carrera con muchas dificultades también. Ha demostrado que tenía carácter, que tenía sangre y que tenía la voluntad de llegar. Y pues nosotros, para nosotros es un logro, un logro más y también es, cada año es un nuevo inicio. Y bueno, se ha conseguido algo antes, pero este año tenemos que volver y volver a intentarlo. O sea, no hemos ganado nada, tenemos que hacer todo. Ahí yo pienso que lo mejor es preguntárselo a él. Pero de cara a la gente que está en este mundillo, al final el apellido desaparece muy rápidamente. Porque hay otros y hubo otros que tenían apellidos. Unos han tenido una trayectoria perfecta, otros no. Desaparece. Ahí yo pienso que para lo que nos concierne a nosotros no hay diferencia porque cuenta la persona. Para lo que se trata de él, pues me imagino que ha sido una ayuda a lo mejor para arrancar. Pero ahora también es un peso. Que tiene dientes. A veces un poco nervioso, pero estamos trabajando en esto. Y tema talento lo hemos visto porque cuando ha tenido las condiciones para hacer algo, la ha hecho. Entonces lo tiene. Sí, son detalles que para ayudarle a él a ser completo. A que un campeonato se gana o digamos se pelea durante un año cuando tú consigues evitar fallos, evitar errores y ser siempre a tu mejor nivel. Ahí yo pienso que Johnny lo sabe y sabe hacerlo. Ahí lo que estamos intentando nosotros es ser un soporte para que sea más fácil estar siempre a su máximo.